Cerca de los 17 grados, la temperatura, última media hora informativa, volvemos a Estados Unidos. 23 años en el atentado a las Torres Gemelas, estamos trabajando en vivo desde Nueva York, porque un nuevo minuto de silencio está teniendo lugar. Ahora mismo, justamente, van a volver a sonar las campanas en estos cuatro lapsos de silencio que van a recordar los choques contra estas estructuras. Y, obviamente, a las víctimas. Bueno, el primero fue a las 8.46, hora local, que fue justamente el horario en que el primero de los aviones impactó contra la Torre Norte en ese caso. Se respetó, por supuesto, el momento de silencio, también el toque de campanas, en alusión al impacto del mismo. Una cantante también entonó las estrofas del himno de los Estados Unidos, de América. Bueno, allí escuchamos aplausos. También desplegaron la bandera del país. Bueno, mucha gente que se congrega. La gran mayoría, por supuesto, familiares de las víctimas fallecidas en el fatídico 11S, como se lo conoce. Robin Lynn Kaplan. Alvin Peter Kappelman Jr. Charles H. Kaczynski. William A. Karnes. Douglas Jean Karpeloff. Charles L. Casper. Gracias.